El número de nuevos casos y muertes por coronavirus notificados en todo el mundo descendió la semana pasada, según un informe semanal de la Organización Mundial de la Salud. En su última actualización semanal sobre la pandemia, la Agencia Sanitaria de la ONU dijo que los casos confirmados se redujeron un 12%, hasta más de 3 millones, y las muertes notificadas disminuyeron un 22%, hasta unas 7.600. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, describió el continuo descenso del COVID-19, que alcanzó su punto máximo en enero, como una tendencia muy alentadora. Aún así, advirtió que la pandemia todavía no había terminado y pidió cautela, incluso cuando muchos países han abandonado sus protocolos contra el coronavirus y han pasado a intentar convivir con el virus. Tedros señaló que 18 meses después de que se iniciaran los primeros programas de inmunización masiva contra el coronavirus en los países ricos, 68 países aún no han protegido el 40% de su población. Aunque ya hay suficientes vacunas disponibles, la demanda ha disminuido, dijo. El informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la pandemia señala que el número de nuevos casos semanales aumentó un 19% en Oriente Medio y subió un 1% en el sudeste asiático, mientras que descendió en el resto. El número de muertes aumentó un 7% en el Pacífico Occidental y descendió en el resto del mundo la semana pasada. La OMS señaló previamente que las cifras probablemente sean una subestimación y dependan de la estrategia de análisis y notificación de los países. Para Noticias 12, Luisa Centeno.